Pues vamos a dar paso a la siguiente presentación de proyecto. En este caso, con el título Altavoz ELU, se presentan los seis componentes de este grupo, de los que van a hablar tres de ellos, en pro de la agilidad de las presentaciones, aunque los tres que no van a hablar en la presentación estarán a disposición del tribunal para responder a las preguntas. Ellos son Sofía Hernández López de Castro, estudia quinto de Derecho y Administración y Edición de Empresas, E3, en ICADE, Aroa Lago, licenciada en Derecho y Administración y Edición de Empresas por la Universidad Francisco de Vitoria, programa Excellence, actualmente trabaja en el Banco Privado, Banca de Inversión JP Morgan, en el Departamento Especialista de Servicio Alquiliente en Banca Privada. Antonio Domínguez, que tenemos por aquí, licenciado en, ¿eh?, graduado en Administración y Edición de Empresas y Derecho, en Sevilla, tenemos a Sebastián Rueda, licenciado en Derecho y Administración y Edición de Empresas por la Universidad Francisco de Vitoria, programa Excellence, y actualmente consultor de negocio en Banca en la empresa Management Solutions. Por último, Javier Jesús Almerón, ingeniero informático por la Universidad de Sevilla, haciendo el doctorado, está realizando actualmente el doctorado en informática y además es profesor en esa misma universidad, en la Universidad de Sevilla. Ah, y por último, perdón, Isabel Gutiérrez, está aquí detrás, quinto de Medicina en la Universidad de Sevilla. Hay varios andaluces, como veis. Pues ellos son los seis, seis miembros de este equipo y los seis presentes. Muchas gracias y muchas gracias. Estimados componentes del Tribunal, miembros de la Escuela de Liderazgo Universitario, buenos días. No podéis conseguir más que nadie, haciendo lo mismo que todos. Altavoz ELU es una realidad. Altavoz es red, altavoz es conexión, es reflexión y es una acción. Es una acción. Hablamos de una realidad. Por eso hablamos de análisis de resultados. Por eso comentaremos futuro de altavoz, porque ya estamos en un presente. No estamos hablando de algo que puede funcionar, sino vamos a explicaros por qué funciona. Como decía, es acción compartida. Una nueva perspectiva que merece la pena. Ponernos desde otro punto de vista a mirar la sociedad que nos rodea. Como es compartida, contamos con todos vosotros y os proponemos que nos vayáis diciendo qué es lo que tenemos que hacer día a día, paso a paso. Porque la opinión de altavoz es la opinión de los que quieran formar parte de altavoz. Y por supuesto, contamos con vosotros. Porque altavoz es de los ELUs igual que la ELU es de sus alumnos. La conexión es fundamental en las personas. Y la conexión, queridos amigos, es lo que marca la diferencia. Como altavoz al fin y al cabo es un debate que plantea preguntas, lo más lógico es que algunos se piense, bueno, ¿cuándo se termina de construir la respuesta al debate que plantea altavoz? Pues, disculpadnos. Permitidme decir que esa es una respuesta muy complicada. Y altavoz no desea responder a esa pregunta. La única certeza que quiere aseverar altavoz en cada uno de vosotros es no dudar nunca del sentido crítico cuando éste se está ejerciendo. Qué maravilla, ¿verdad? La escuela. Esta es la escuela. Y altavoz tenía que inspirarse en la escuela. Se inspira en Sócrates. ¿Qué está haciendo Sócrates en el cuadro? Está hablando. Mirad con qué ojos los observan Antístenes, Genofonte, el gran Alejandro Magno. Es un pensador que consigue juntar dos conceptos que han de ser siempre complementarios, como son el pensamiento y la acción. Altavoz es la acción del verbo reflexionar. Es un diálogo. Un diálogo entre vosotros. Entre todos. Sócrates se llamaba a sí mismo Tábano. El Tábano es un insecto cuya picadura es muy dolorosa. Se llamaba a sí mismo Tábano porque aguijoneaba al ciudadano para que éste despertase de su letargo y se pusiera en juego. Clásicamente, el ciudadano entonces actuaba en la plaza, en el Ágora. Bien, pues Altavoz es el Neo, Ágora. Es la nueva plaza que no solo está en la calle, sino también en Internet. Es, digámoslo así, Internet, la plaza local para la nueva aldea global. Y Altavoz tenía que estar en Internet. Desde Altavoz, os pedimos que nos hagáis un favor. Cuando terminemos de explicarles la historia, nuestra historia, la que queremos decirles, y salgan por el auditorio, hablen de Altavoz. Compartan con otros Altavoz, opinen de Altavoz. Criticad, si queréis, a este Tábano peculiar de la escuela, pero hablad de él. Y mientras escucháis, reflexionad sobre tres preguntas. Muy simples. La primera es, ¿a quién picáis? ¿A quién aguijoneáis? La segunda pregunta es, ¿a quién estáis conectados? Y la tercera pregunta es, ¿a quién inspiráis? ¿A quién lideráis? Hubo una vez un sueño, una red de jóvenes líderes, de jóvenes talentos comprometidos, conectados con el mundo, con la sociedad. Imaginad dónde podéis llegar. Dadle vueltas. Reflexionad sobre ello. Y actúad. Buenos días. Ya conocemos, ahora mismo, cuál es la situación. Cuáles son nuestras capacidades, nuestras necesidades. Bajemos ahora y definamos cuál es la realidad que ha venido a ocupar esa plaza pública, que ya ocupa esa plaza pública. Definamos altavoz. Altavoz es una herramienta generadora de debates, pero sobre todo movilizadora de conciencias. Pero es más que eso, porque es la voz de la ELU. Es la voz de cada uno de los que estamos aquí. Es la voz de Joaquín, es mi voz. La voz de María, de Ana, de todos. Es la voz que nos va a permitir explotar esta experiencia que es la escuela de liderazgo. Pero es la voz que nos va a permitir cambiar las cosas, porque vamos a hacer que la sociedad nos escuche. Vayamos un poco más al formato de esta herramienta. Altavoz tiene que estar en las redes sociales, como el 90% de los españoles. Además, aquí vamos a caballo ganador. Combinación de YouTube y de Facebook. YouTube, 100 horas de vídeos por minuto. Es la cantidad de vídeos que se suben a día de hoy. Y además, hay casi 4.000 millones de usuarios en YouTube. Es unos números increíbles. Que he conectado con Facebook, que estamos hablando de una media, de que cada persona tiene unos 150 amigos de media. Y aquí somos 250 personas en la escuela de liderazgo. ¿A cuántas personas puede llegar nuestra voz? Pensad en ello. En cuanto a los vídeos. Vídeos cortos, breves, sencillos y naturales. ¿Por qué? No queremos que se monopolicen los discursos. No queremos largos soliloquios. Aquí lo que queremos es debate. Queremos conversaciones. Queremos hablar con nuestros amigos y prender esa llama que dé lugar a ese debate. Y en cuanto a la naturalidad, no nos podemos perder en las formas. No podemos estar editando un vídeo 10 días porque no es el fin de altavoz. Lo que queremos es rapidez, dinamismo. Y en cuanto a las ELU nominaciones, este es el empujón final para darle esa viralidad a altavoz que estamos buscando. Si en unos cuantos meses hemos conseguido concienciar a millones de personas sobre cierta enfermedad llamada ELA, ¿por qué no dar a conocer cierta institución llamada ELU? Entonces, empujemos nuestro proyecto. Consigamos ese crecimiento exponencial. Los temas, hasta ahora, han venido guiados por el equipo. Hemos querido preparar la sesión de hoy y hablar de universidad, liderazgo y educación. Pero a partir de aquí, la pelota está en vuestro tejado. El abanico de posibilidades es increíble. Bueno, pues una vez que ya entendemos qué es altavoz y cuál es su inspiración, ahora es momento de hablar de cuál ha sido el resultado de esta primera experiencia piloto. Entonces, muy brevemente, 195 ELUs, 120 días en verano y nueve preguntas que tratar. Las preguntas son evidentes. ¿Han participado los ELUs? ¿Y mejora esta plataforma lo que ya existía, como por ejemplo el Ágora? Bueno, empezamos por la primera pregunta, participación. En todo este tiempo hemos conseguido un total de 40 vídeos. Nominando a 68 miembros de la ELU. De estos 68 miembros han respondido 19. Pero, además, también tenemos otros 10 miembros que han subido vídeos sin tener que ser nominados voluntariamente. Y además, como altavoz no solamente de vídeos, sino también los comentarios son formas de participar, también tenemos 18 ELUs extras que han participado también de forma de comentarios sin vídeos. Por lo tanto, podemos ver que hemos conseguido una participación bastante alta con respecto a los nominados. Ahora vamos a centrarnos un momentito en cómo ha sido la evolución del número de vídeos. Obsérvese, si os fijáis en universidad, que al principio y al final es donde tenemos los crecimientos más fuertes. Vemos que el crecimiento es mucho más estable, si bien es cierto que en todos los meses hemos tenido vídeos. Pero es verdad que tenemos dos instantes, dos periodos donde ha habido menos actividad. Esto se entiende porque estamos hablando de verano. Entonces, toda la cuestión de la comunicación, de redes sociales, es verdad que es mucho más difícil en ese periodo. Pero aún así, si vemos que en verano hemos conseguido un resultado bastante bueno, somos positivos acerca de qué es lo que puede ocurrir cuando lo utilicemos durante todo el curso. Y finalmente, vamos a compararlo con lo que ya existe, el Ágora. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos comparado estos tres meses de altavoz, estos 120 días, lo hemos comparado con un año entero de Ágora. Y hemos obtenido los siguientes resultados. Primero, hemos visto que en el Ágora en un año han participado 44 VELUS y nosotros en tres meses hemos conseguido más de la mitad. Por lo tanto, seguimos creyendo que durante el curso podemos obtener aún más participación. Lo mismo pasa con la media de visitas que hay a la plataforma. Hemos conseguido una media de 107 accesos. Esto se explica por el hecho de que Facebook es una red mucho más inmediata y demuestra que ofrece muchas más posibilidades que los métodos tradicionales como correos o foros. Pero quiero que nos centremos un momentito en el primer dato, los ELUs que participan. Se podría pensar que precisamente esos 29 que participan en el altavoz se engloban dentro de los que participan en Ágora. Pero curiosamente no es el caso. Podemos ver que la intersección entre los dos conjuntos es muy pequeña. ¿Qué podemos decir de esto? Que el altavoz no viene a sustituir al Ágora, sino a ampliar el campo de actuación sobre todos los miembros de la ELU. Puesto que tenemos miembros que se sienten más cómodos escribiendo en foros y otros haciendo vídeos de un minuto. Por lo tanto, hemos conseguido sumar y de esta forma aumentando la participación en la escuela de liderazgo. Por lo tanto, estamos satisfechos con el resultado de estos 120 días. Bueno, por último queremos centrarnos en el futuro de altavoz. ¿A dónde vamos? Pues bien, primero tenemos retos por delante. Y esos retos se van a centrar en tres pilares. Definición, evaluación y comunicación. Altavoz ya existe, pero como ya lo hemos dicho, altavoz es nuestro, es vuestro. Altavoz es lo que nosotros queramos definir que sea. Por ello, queremos involucrar a cuantas más personas posible en esta definición y en la continua evaluación del proyecto, adaptándolo a las necesidades que surjan en la escuela. Y para ello necesitamos comunicación. Tenemos que coger y recibir feedback por parte vuestra. Tenemos que incorporar a todos los que quieran a partir de ahora a que formen parte del equipo altavoz. Tenemos que hablar con la dirección para saber qué se espera de nosotros y cómo podemos ayudar. Y ello plantea ya un primer reto práctico que queremos lanzaros. Porque para que altavoz sea una realidad más visible, necesitamos un logo, necesitamos una imagen. Una imagen que nos represente a todos. Así que para bajar altavoz al suelo y ver y poder representarlo con un símbolo, os lanzaremos ese reto en breve. Y en cuanto al futuro, altavoz está llamado al exterior. La voz de la ELU no se puede quedar aquí dentro. Por eso, tras un periodo de consolidación interna, nos hemos propuesto de aquí a un año lanzar altavoz al exterior. Con una serie de actividades como, por ejemplo, podría ser un debate sobre la educación que juntase a distintas universidades de España nominando y haciendo vídeos de altavoz. Hablando con asociaciones de alumnos y aprovechando toda la dispersión geográfica que tenemos en España de la ELU. Y ya por último, terminando con la presentación. Ahí estamos. Gracias. Pues ya para terminar, solamente queríamos daros las gracias por vuestra atención y lanzar una última idea. Y es que, altavoz, comienza con un minuto de tu tiempo. Un minuto como este. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser considerado universitario? ¿Qué es hacer universidad? He puesto al servicio de mis compañeros mi trabajo, mi tiempo. Para mí, el momento para cambiar el mundo es la etapa universitaria. Cambiar el mundo es una expresión muy bonita. Tan bonita que parece que se vaya a hacer realidad solo con desearlo. En la opinión hay dos maneras de soñar. Una de ellas es soñar tumbado y otra de ellas es soñar de pie. Es un momento para que reflexionemos sobre qué es lo que es un líder. Entendemos liderazgo solo como la habilidad para conmover o convencer. Estamos yendo simplificándolo a la retórica. Un líder tiene que estar en el mundo, no fuera de él. Todo lo que había aprendido lo pretendía poner al servicio de la sociedad. Esa intención, esas ganas de cambiar el mundo, de cambiar la realidad. La educación en nuestro país está fallando. Es que en 40 años hemos tenido 7 distintas leyes de educación. La educación en nuestro país no es comenzar por una reforma de la ley educativa, sino por nosotros mismos. Es un modelo en el que el profesor interpela al alumno y hace que reflexione mediante preguntas. Unos valores de solidaridad, de colaboración, de trabajo en equipo. Subirse a hombros de gigantes para conectar con la realidad, conocerla y así poder transformarla. Pensároslo y complicaos la vida. Pero aquí os esperamos. Es arriesgado que mostréis que la ELU hace peor su trabajo que vosotros. Ahora ya no tiene remedio. Entonces ya da igual. Ya os podéis relajar porque ya José Luis tendrá que tomar medidas. En primer lugar, muchas gracias porque hacía tiempo que no me aburría leyendo un documento de este tipo. Lo cual, pues, habla muy bien de vosotros por la seriedad con la que lo habéis tomado. Bueno, estoy tuteando porque he visto que era el estilo. Varias cuestiones. Se plantea que Altavoz es una herramienta generadora de debates y movilizadora de conciencias. Eso es un objetivo muy ambicioso y que alabo. Pero quizá, y es una tendencia muy habitual, es decir, que en ese sentido yo no me inquietaría con eso, sino quiero plantear unas cuestiones y suscitar un trabajo posterior en el que con mucho gusto y como lo ve a José Luis, os podemos acompañar. Quizá os centráis mucho en el canal. El canal virtual, el mundo virtual, por decirlo así, no tiene mucha diferencia, como vosotros justificáis muy bien, de la plaza pública. El problema de la plaza pública es si es la academia o el patio de vecinos. Y eso depende de quién lidera. Si me voy a la plaza y estamos allí, pues, para cotorrear, ya sé que no es el objetivo de Altavoz, estoy poniendo en contexto la cuestión. Eso durará muy poco. Supone enormes esfuerzos y dura muy poco, porque la gente enseguida se cansa. Y más cuando sois personas todos muy ocupadas y con ideales altos y muchos intereses, etc. Entonces, la clave es el contenido. La clave es el foco. ¿Vais a hablar, pero de qué? Esto moviliza y está muy bien. Entonces, hay alguien ahí que está en JP Morgan, ¿no? Bien. Después del subidón que me das al principio, si esto es una mesa de inversión, dime por qué voy a poner un millón de euros en Altavoz. Porque si tú me dices, es que es conmovedor, es emotivo, arrastra y te digo, sí, pero luego qué. ¿Cuál es la cuenta de resultados? ¿Qué pasa después? En ese sentido, ¿qué pasa después? Primera cuestión. ¿El fin de Altavoz es únicamente la participación? ¿Quiereis ser una herramienta que conecta con el think tank y crea opinión? Si eso es así, ¿va a haber un filtro? ¿Se va a promocionar el liderazgo de opinión de algunos? Siguiente punto. Análisis. Bueno, ahí hay un análisis estupendo en cuanto a todo lo que son participaciones, etcétera. Pero ahora, un nivel un poco más al fondo. Los que participan, ¿por qué lo hacen? No digo que sea una cuestión de, si os habéis planteado esto para el futuro, una vez se lance. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es su perfil? Igual hay una persona que no participa, pero es que no tiene tiempo. ¿O consideráis que, si tiene interés, va a conseguir el tiempo? ¿Cómo vais a promover que la gente participe sectorialmente? ¿O todos vais a hablar de lo mismo? Si no se entiende la pregunta, comentadme, por favor. La opinión de altavoz, habéis dicho, es la opinión de los que quieran formar parte. Y por eso no hay que dudar del sentido crítico cuando se está ejerciendo. ¿Eso significa que la voz de altavoz será la voz de todos? ¿Vais a ser un altavoz para un grupo? ¿Con diferentes enfoques, opiniones, etcétera? ¿Cómo vais a gestionar eso? ¿Es decir, todas las opiniones están alineadas, las que vayan a salir con la línea editorial, puedo decirlo así? ¿O comentáis aquí en una página? Estoy diciéndolo con un tono muy serio, se estarán preocupando. En la página 22 comentáis, pluralidad e interdisciplinariedad resultan fundamentales para el avance de una sociedad cada vez más compleja y global. Depende. Si somos el tercer Reich y tenemos opiniones plurales sobre cómo ejercer ciertas cosas, ¿eso ayuda a avanzar la sociedad? ¿A dónde voy con esto? Me parece un proyecto fabuloso, en opinión mía. Pero, ¿cuál es el foco? Si es solo dar voz a muchos, es posible que acabe pronto. ¿Cuál es el foco? ¿Cómo vais a gestionar eso? Una cuestión mucho más operativa, y perdona que diga varias, comentáis que pretende ser una ventana abierta al exterior con proposiciones operacionales. Entonces, habláis de Facebook y YouTube. Y, por ejemplo, entornos como LinkedIn, ¿cómo puede potenciarse un proyecto tan estupendo desde los puestos de trabajo en diferentes empresas? Porque si tenéis perfil en LinkedIn, también puede ser una forma de difundir. Dentro de eso también estaría Visual.ly, hay gente que consume mejor infografías. O Snapchat con mensajes efímeros. El subidón que te da, si recibes un mensaje efímero, de algo que te provoca, y que luego digas, mira, jamás lo volverás a leer. Excepto si entras en altavoz, puede ser también una forma interesante. ¿Habéis pensado en el futuro abrir el campo de distintas redes? ¿O queréis centrarlo en estas? Que puede estar muy bien, porque lo veáis más operativo. Y creo que es... En resumen, quiero plantearos una dificultad especial que... Pienso que no es a cuántos llega, sino a qué llega. ¿Qué le vas a dar a 4.000 millones de personas? ¿He puesto vuestras cuestiones? Bueno, disculpad, que ha sido una mezcla de orientaciones, con preguntas, con... Por favor. Bueno, buenos días. Yo voy a intentar responder un poco a la primera pregunta, la que va más relacionada por el hecho de que nos centremos más en el canal que en el contenido. En ese sentido, creo que es importante tener en cuenta que la Escuela de Liderazgo como foro ya tiene un contenido. Ya es una plaza pública, antes, por supuesto, de que llegara altavoz. Altavoz, lo único que ha hecho realmente es precisamente amplificar la voz dentro de la escuela y de cada persona, para que cada persona pueda participar de la plaza pública. Si tenemos una plaza y nadie puede hablar en ella, o es difícil hablar porque, precisamente, lo que comentábamos, hay que acudir hasta allí, no pasamos por allí diariamente, al final la plaza pierde un poco el sentido. Entonces, el papel de altavoz no es tan... precisamente es ser un canal, es potenciar la plaza. Los contenidos ya están, y de hecho, nuestros contenidos están, en buena parte, basados en la memoria final de educación. Estamos hablando de educación, de liderazgo, de universidad. Son los contenidos que llevamos tratando siempre en todos los módulos de la Escuela de Liderazgo. Entonces, nosotros realmente nos hemos encargado de definirlos un poco, de forma bastante libre, de hacer preguntas muy abiertas, para que por sí mismos, en función de los intereses de los ELU, se fueran centrando. Pero el contenido ya existía. Realmente, nosotros estamos construyendo un canal, que es lo que entendíamos que necesitaba la Escuela de Liderazgo. En ese sentido, bueno, de ahí que nos centremos bastante en la utilización de herramientas Facebook, YouTube, y esas son las razones, ¿no? Porque ya tenemos una base teórica, una serie de ideas, una serie de cuestiones, que los propios ELUs, al formar parte de la escuela, forman parte de ellos mismos también. Estas dudas, esas ganas de debatir, de pensar, pero ¿cómo? Pues de ahí que creemos el canal. Esta un poco es la respuesta a la primera pregunta. La segunda es el análisis. En cuanto al análisis que nos comentaba, el tema de por qué realmente participan los alumnos en unos temas más que en otros y en unas etapas más que en otras, es una pregunta muy recurrente en nuestras reuniones, yo creo. Y hemos analizado un poco con los distintos temas que íbamos proponiendo, que es más una cuestión, o sea, nosotros pensábamos que cualquier tema iba a suscitar participación. Y realmente después, una vez puesto en escena la pregunta, nos hemos dado cuenta que sí que es verdad que eso lo tenemos que trabajar un poco más en estas tres, primera etapa de consolidación que proponemos en el trabajo, para conocer bien qué temas van a suscitar realmente debate y van a ser interesantes para el público al que nos estamos dirigiendo. Y esto también va un poco en relación con la gestión de estas distintas opiniones que nos preguntaba que obtenemos, porque sí que es verdad que cada vez, cuanto más grande se haga altavoz, más opiniones habrá, más distintas serán. Y entonces, es verdad que somos muchos, que son muy distintas, pero qué muchos. O sea, los miembros, contamos con que el perfil de los miembros que tenemos dentro de la Escuela de Liderazgo es un perfil de gente comprometida, gente que se preocupa, gente que quita un minuto de su tiempo, de miles de cosas que tiene, para grabarse su vídeo y decir, yo tengo algo que decir sobre esto, puedo aportar. Entonces, yo creo que eso nos da una seguridad de que va a generarse un debate muy fructífero para todos. Bueno, algunas cuestiones que quedan aún por comentar. Bueno, después de haber lanzado la pregunta de por qué invertiríamos un millón de euros en altavoz, bueno, algunas de las cuestiones que se han mencionado después, ¿qué va a generar el altavoz? ¿Cuál es el foco? Bueno, la verdad es que llevamos nosotros tres meses lanzándolo y es verdad que las reuniones, pues bueno, cualquier cosa se nos ha ocurrido y las que quedan por venir. Pues hemos pensado en empezar a trabajar con el Think Tank de manera más activa, con los compañeros del marco conceptual ya nos han ayudado y nos seguirán ayudando. Hemos pensado también en hacer compilaciones por temas. Bueno, como viene explicado en el trabajo, también queremos organizar la plataforma de manera que sea mucho más útil y mucho más directo a las personas interesadas en los temas, pues al fin y al cabo más accesible. Respecto al tema del filtro, bueno, pues es verdad que el equipo altavoz está un poco de dinamizador y de administrador. No queremos que sea una línea editorial rígida y exclusiva. Queremos que haya libertad, pero desde luego, pues eso, profesionalidad. Pero, bueno, pues es un poco el equilibrio que buscamos. Como ha mencionado un poco Aroa, altavoces de todos, altavoces de todos, ¿cómo se gestiona la diversidad? El tema es que altavoces de todos significa que, pues un altavoz, como nos lo imaginamos de manera normal, es una herramienta que todos pueden usar. Por lo tanto, siempre que se haga un ejercicio de libertad con profesionalidad, con respeto, con educación, todo es posible en altavoz. Y ya por último. Sí, la cuestión de plataformas también la hemos planteado en su día, porque no hemos visto si Facebook era la plataforma adecuada. Aún así, hemos seguido manteniendo Facebook por el hecho de ser el lugar de paso al que todo el mundo acude. No queríamos caer en el error de crear una plataforma alternativa o una web alternativa a la que hubiera que ir concretamente, porque nos encontraríamos ante el mismo problema. La cuestión de LinkedIn y tal quizás no sea ahora mismo la adecuada en el sentido de que la mayoría de los miembros de la ELU son estudiantes. Y básicamente se empieza a entrar en LinkedIn cuando se está terminando. Entonces, tampoco es una plataforma muy recurrente para el perfil de miembro de la ELU. Y el tema de infografía también lo planteamos, se planteó al principio. Lo que pasa es que, claro, el sentido es que era más fácil, era muy sencillo grabar un vídeo, es muy sencillo grabar un vídeo con el móvil. Hacer una infografía requiere trabajo, realmente requiere más trabajo. Entonces, de ahí que utilizáramos YouTube y Facebook como plataformas en principio. Probablemente en el futuro sería necesario, y de ahí también lanzamos el guante a futuras memorias finales, hacer algún tipo de aplicación o incluso una plataforma para guardar los vídeos, para archivarlos, encontrarlos por temas, como ha comentado Sofía. Eso para el futuro sería muy interesante. Pero ahora mismo Facebook y YouTube no funcionan bien. Sí, la inversión. Bueno, en primer lugar, yo me dedico a la banca privada, no a la banca de inversión. Entonces, me he quedado un poco fuera de mí este. Pero sí es verdad que nos lo hemos planteado. Y yo creo que realmente sí que es una iniciativa que aporta mucho valor al mundo empresarial. Yo creo que tener una red en la que se gestione un debate continuo de gente interesada, profesional, profunda, comprometida, puede aportar a la empresa tanto capital humano, por un lado, como generación de nuevas ideas, generación de debates, saber que unas personas comprometidas como nosotros, qué necesidades les estamos pidiendo a las empresas o qué necesidades se generan en la sociedad. Entonces, yo creo que el mundo empresarial sí que debería de ser un foco en el que deberíamos plantearnos cómo altavoz puede aportar a la empresa también. Y por último, en la claridad del mensaje, que era su última pregunta, es verdad que con la generación de mucho debate se puede perder un poco cuál es el mensaje que queremos transmitir, pero justo es que yo creo que ese es el mensaje que queremos transmitir, que hay debate, que los jóvenes seguimos comprometidos, seguimos interesados, queremos dar nuestra opinión y que hay temas como la universidad o la educación que nos siguen importando. Y por relacionarlo con, y ya termino, por el primer comentario que ha realizado usted, pues realmente eso, los jóvenes seguimos debatiendo y en concreto los jóvenes de momento del equipo de altavoz, que somos miembros de la ELU, seguimos construyendo la ELU, que esto no es algo aparte de la escuela de liderazgo, sino esto es seguir construyendo lo que esto es y está llamado a ser. Gracias.